Y mientras vamos a hacer un descanso para que ustedes se queden allí pensando mientras escuchamos buena música aquí con nuestros amigos de hoy que nos visitan aquí Katia y su grupo aquí vamos a escuchar la siguiente música titulada Viaje Largo La luz llegó a mis ojos aunque me dudé Fueron muchos vales de inseguridad los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar pero al fin llegué Llegué a entender que para esta hora he llegado para este tiempo nacido Que para esta hora he llegado a lo que me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontraré Fueron muchas veces que la timidez me limpió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado a lo que me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Me encontré Me encontré Me encontré Y ya el programa pasa volando Estamos casi en el final del programa